Nosotros enviamos todas las documentaciones en forma y tiempo, ¿verdad? Se envió todo a la Junta, pero sí, la Junta rechazó por falta de algunos documentos, ¿verdad? Como ellos dicen, contratos, pero los contratos están solamente que los llamados se hacen por números, ¿verdad? Entonces, objetaron que defonacide, que totalmente no corresponde, que faltan cuadros en la municipalidad, el inventario, pero eso está todo acá. Evidentemente que hubo la intención de rechazo, ¿verdad? Muchas veces como administrador uno no puede cumplir, ellos querían un aumento de sueldo que se le dio, ¿verdad? Solo que no se pudo lograr, no se pudo llegar al monto exigido, ¿verdad? Pero por la Junta, pero se le paga su sueldo, todo eso. Entonces, pero sí rechazaron, está publicado el rechazo de ellos, se puede ver que son cosas que sí están, pero muchas veces ellos no miran bien o no entienden si hay algunos errores como, por ejemplo, se hizo un cheque mal de otra cuenta, pero sí, eso se subsanó, están los documentos, ¿verdad? Por eso queremos solicitar también a la contadora, porque ellos tienen una contadora, porque creo que una contadora tiene que entender del tema administrativo y comunicar a la Junta como corresponde, ¿verdad? Pero sí, vamos a contestar todos los, el rechazo que ellos hicieron y también estamos preparando una audiencia pública. Bueno, entonces, están los documentos, pero los miembros de la Junta Municipal rechazaron, y esto por qué, don Macilio, más allá de los faltantes que ellos manifiestan, si están los documentos, ellos tienen que respaldarse por eso, ¿no? Sí, de hecho que tienen que revisar, tienen que mirar, están los documentos, están todos los contratos. Este año nosotros tuvimos que foliar todito, porque el año pasado había cambios de carpeta, documentos que se encontraron después en otros meses. Entonces, este año enviamos todo foliado, están todos los documentos acá, está a disposición de la ciudadanía, el que quiere puede venir a mirar, sin ningún problema, nosotros vamos a mostrar, está todo publicado también. Yo estoy muy tranquilo y muy seguro, porque los documentos están, y nosotros vamos a demostrar que sí están esos documentos, y que solamente no se miraron o no se controlaron bien. Falta firma, por ejemplo, se controló, nosotros hicimos una pequeña auditoría interna antes de enviar, y se encuentran todos los documentos, están respaldados por los bancos, también aprobó contraroría, todos los meses, cada cuatrimestre nosotros tenemos aprobación también de la contraroría, de la auditoría del Poder Ejecutivo, como también de Hacienda, ¿verdad? Nosotros estamos muy tranquilos por eso, pero sí evidentemente que hubo mala intención, y que muchas veces no podemos dar lo que no tenemos, ¿verdad? Y hay una exigencia de la Junta, entonces, por eso, eso obedece el motivo de que muchas veces hay el rechazo de la Junta. Hay que ver por qué se rechazó, y que nosotros tenemos todas las documentaciones. Muchas veces, como le digo, este año se dio un aumento a la Junta, casi de 500 mil guaraníes, que también se dio eso, ¿verdad? Entonces, ellos llegaron al tope de lo que pueden cobrar los concejales, a pesar de que yo envié el mismo presupuesto del año 2017, ¿verdad? Para no aumentar, porque se veía venir la crisis, entonces, pero de igual manera, ellos hicieron lo que corresponde a sus dietas, ellos aumentaron, ¿verdad? El resto no se aumentó, pero sí la dieta de ellos se aumentó, pero no se llegó al objetivo, tal vez por eso. Yo habría que preguntarle a ellos cuál es el motivo del rechazo. ¿Cuál es el motivo del rechazo? ¿Cuál es el motivo del rechazo?